¿Cree usted en la energía humana y en sus potencialidades como tratamiento médico? ¿Considera que existen realidades paralelas y que la conciencia puede transformar la realidad física? ¿Sabía que el agua se transforma con el efecto de la música, las palabras, los sentimientos? Hoy en nuestro programa conversaremos todo, o casi todo, sobre el tema. Manténgase en sintonía con Acción Hispana, el único espacio periodístico informativo en el suroeste de la Florida. ¡Comenzamos! Con nosotros nuevamente el Dr. Leonardo Lado, quien es psiquiatra del Delado Institute. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Una oportunidad buena. Y hoy vamos a hablar sobre la energía. Hoy vamos a hablar de energía. Esa palabra, pero no es la energía eléctrica ni la energía solar. Vamos a hablar de energía. La energía humana y la espiritualidad. ¿Qué es la energía más humana y la espiritualidad? Bueno, la energía existe en nuestro cuerpo y algunas se pueden medir. Se sabe que el electrocardiograma es una manera de medir el impulso cardíaco en cinco puntos de un triángulo. También se puede medir la energía cerebral, donde podemos ver cómo el cerebro se conduce durante ciertas cosas. Pero en 1980 comenzó un nuevo fenómeno que estaban observando. Esto fue provocado por los niños que tenían leucemia en el hospital Sloan Memorial Kettering. Estaban observando que los niños que se estaban muriendo estaban pintando unas pinturas y ellos pintaban que los soldados, era la medicina, y el tumor era la gente mala. Y cuando pintaban estas cosas, notaban que el tumor estaba en recesión. Y esto provocó bastante interés en la comunidad hispana. ¿Cómo es posible que un muchachito que haga una pintura solamente de una batalla de cáncer y se esté sanando? No se podía ver mucha explicación durante el tema, se empezaron a investigar estas cosas. También esto está muy relacionado a la energía que le llamamos nosotros el efecto placebo. El efecto placebo es un fenómeno donde si tú le das a una persona una cierta sustancia, puede ser azúcar, y esa persona dice que lo va a sanar, 30% de las personas se sanan. Por eso cuando se hacen estudios, estudios de investigación, tenemos que tomar eso en cuento. Ahora, usted habla de espiritualidad. El concepto de espiritualidad en la medicina fue como decir algo muy prohibido en muchos tiempos de antes. Es decir, ¿la medicina no cree en lo espiritual? Ahora sí. En los tiempos de antes se sabe que hay un componente importante para el sanamiento. Han notado que gente que tiene una cierta cantidad de sentido, de propósito en la vida, hay que definir espiritualidad. Es como un sentido de propósito en esta vida. Ahora se está reconociendo un poquito más. Es más, existe debajo de la psiquiatría el concepto de psiquiatría espiritual, donde se toma en cuenta el propósito de la persona. Son conceptos que ya existían, pero ahorita lo están cuantificando más y más. Ahora, pero me acabas de hablar de la psiquiatría espiritual. Sí, existe. ¿En qué consiste eso de la psiquiatría espiritual? No es una rama oficial, pero se habla mucho en nuestra carrera. ¿Y se practica? No es practicar en el sentido que aceptamos el concepto y la creencia de la persona que tenga un sentimiento espiritual dentro de ellos mismos, que tiene un propósito de vivir. Se sabe que las personas que viven más no se rinden en la vida. Si tienen un propósito y ven el mundo de una manera más alta, un buen ejemplo. Hubo una película en 1980, donde era Adams, Dr. Adams. Dr. Adams, Robin Williams hizo la película, y él fue el que trajo el concepto a la población, donde la sonrisa, el propósito de vivir, hizo un cambio en la medicina. Y eso pasó en 1980. Es más, existe un lugar así en Virginia que se llama el Gesundheit Institute, donde se practica la medicina no solamente con medicina tradicional, pero con todos estos elementos espirituales, de juego, de sonrisa. Este concepto es algo nuevo en los últimos 20 años, pero se respeta mucho, mucho más. Es decir, es nuevo, pero ya se conocía con anterioridad. Y ahora se le está haciendo más caso, pudiera decirse, según lo que usted nos cuenta, de lo que se le hacía anteriormente. ¿Se está creyendo un poco más en eso? Correcto. Es más, un médico que se llama Dr. Gerber, en 1982, escribió un libro, un libro muy importante que cambió como nosotros miramos las medicinas. Nosotros miramos el mundo en dos puntos de vista. En el mundo Newtonium, o sea que la causa hace un efecto, y en el mundo de Einstein, que todo es relativo. Por ejemplo, nosotros los médicos tradicionalmente sanamos las enfermedades, vemos una enfermedad, entramos y la sacamos. Pero ya sabemos que ante la enfermedad llega, la enfermedad, la célula tiene unos cambios eléctricos. Y por eso ciertos perros, si tú tomas un perro y se acerca una persona de un tumor que no ha nacido, ellos pueden sentir el lugar de un tumor antes que nazca. Eso está interesantísimo. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Me tengo que ir a comerciales y regresamos con esta explicación que nos está dando, que está interesantísima. No se mueva de ahí, que enseguida continuamos conversando con el Dr. Lado. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con el Dr. Leonardo Lado sobre la espiritualidad en los seres humanos. Y me estaba contando, nos contaba en la pausa anterior, que los perros pueden detectar tumores que no han salido o problemas que no han salido todavía en una persona. ¿A qué se debe eso? Bueno. ¿Al olfato, a un sentido extra? ¿A qué se debe eso? Desde el punto de vista científicamente, cuando un cáncer de tumor crece o va a nacer, tiene ciertos cambios en su alrededor. Lo que es un tumor es una célula que no sabe cómo parar de crecer. Pero ya se sabe que esa célula tiene cambios eléctricos alrededor. El problema es que no existe ningún aparato en nuestra humanidad para medir cuando esa célula está disfuncional. No existe. Pero se han notado que han visto que en el pasado, y esto es algo que hay que estudiar un poco más, que hay perros que no se sabe si es olfato o ciertos sistemas sensoriales pueden detectar un tumor ante que nazca en un proporción muy grande. Por ese motivo están estudiando más cómo puede existir nuevas maneras de detectar un tumor ante que nazca a un tamaño más grande. El problema es que la tecnología no existe. Ahora, de ahí nació la medicina vibracional. Están buscando maneras de ver cómo se puede detectar. Cada humano tiene una energía electromagnética. Eso se sabe. Está comprobado por el corazón, por el electroencefrograma. El problema es que los instrumentos que tenemos nosotros no existen. Pero así va pasando el tiempo una persona que se llamaba Lynn Mittaggart. Acaba de salir con un buen libro que se llama Fields of Light, Luz en la área humana. Y hay físicos ahora que están tratando de medir esto porque esto es un tema muy interesante. Para poderlo hacer comprender a su gente, existe dos tipos de espacios, el espacio universal y el espacio microscópico. Las leyes del espacio universal no es igual al espacio microscópico. Se sabe que si tú ves un experimento del nivel microscópico, el experimento cambia por el observador. Eso lo llamamos efecto cuántum. O sea, que la mente tiene un gran poder, impacto a nuestro ambiente y a nuestra salud. Ahora, ¿pudiera decirse o cree usted en la energía humana como poder de autosanación? Hay personas que dicen, yo mismo me curé, yo mismo pude hacer por mí lo que no pudo hacer la ciencia. ¿Es esto posible? Le tengo que decir con una certeza, sí, porque eso se llama el efecto placebo. El efecto placebo es tan potente en los estudios que siempre buscamos una manera de eliminar ese efecto. Si inventamos la nueva medicina, tenemos que coger dos grupos de pacientes que no saben lo que van a tomar. Eso se llama doble ciego, estudio doble ciego. Porque si no hacemos un estudio doble ciego, es difícil saber qué gente se sanaron por ellos mismos y qué gente se sanaron por la medicina. Entonces hay un grupo de médicos ahorita que están hablando de este efecto placebo. Bueno, si 30% de los pacientes se sanan con un azúcar y decirle que esto lo va a sanar, entonces tenemos muchas cosas adentro. Usted ha escuchado de gente cuando está muy grave y le dicen, yo no me voy a morir hasta que llegue este familiar. Sí. Y se aguantan. O sea, que la mente tiene un cierto poder para permitir eso que pase. El problema es cómo buscar la fuente de esta energía. Pero al final se mueren, ¿no? Al final llega el deceso. Correcto. Es que es como que aplazan un poco más el paso. Pero sanarse una persona, no será que la persona es lo que le llaman hipocondriacas, que no estaba enferma realmente y con un placebo se le hace mentalmente que sí que se sanó. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con esto cuando volvamos. No se mueva de ahí. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y en el segmento anterior, doctor, hablábamos de que puede ser realmente que la persona estaba enferma o puede ser una de estas personas que conocemos por ahí hipocondriacas, que si a mí me duele la cabeza, a ella le duele la cabeza. Y si a mí me duele una rodilla, a ella le duele una rodilla. Y si yo tengo apendicitis, a ella le da apendicitis. Que a esas personas se le da un placebo, pero en realidad no están enfermos. A las pacientes que me estoy refiriendo yo no tenían hipocondiases. Las personas hipocondriacas no tienen enfermedades y están bien compromadas. La ansiedad hace crear efectos en diferentes sistemas de órganos. Si una persona con mucha ansiedad le puede dar dolor de cabeza, dolor de panza, y es poco es contagioso. La gente que yo le estoy hablando a usted son gente que han tenido enfermedades en serie. Un gran ejemplo, este es un estudio que pasó y hay muchas referencias. Hubo un cirujano que conducía cirugía cardíaca en un hospital y de muy lejos hicieron un estudio que 12 personas recen por el bien de la persona que se fue operada. Interesante, encontraron que había un cambio de la gente con quien le rezaron de lejos, y esto se ve como un poco científico, eso, science fiction, pero en realidad hay muchas referencias enseñando el poder de la palabra. La mejor prueba que existió sobre este tema fue hecha por un físico que se llama Dr. Thiller de la Universidad de Stanford, y ese doctor cogió 12 personas y 3 experimentos. En el primer experimento le dijo, concéntrate en el, y eso estaba bajo un vacuum, concéntrate que mover el dado, y se movió por una unidad imposible. La segunda fue en el vacuum, que el agua cambió la pH por 0.1, y el tercer fue una, le llamamos una mosca dosófila, que creció mucho más rápido. Ese fue el experimento que completó que la mente tiene un efecto de una manera directa al ambiente que todavía no sabemos medir. El pensamiento, la intención, tiene un gran poder, y el pensamiento y la intención están promovidas por tu sentimiento espiritual. Así que todo es mental. Es un poco potente eso. No es necesario que todo es mental. Hay muchas cosas físicas, pero la mente influye, como tú vas a sentir. En el estado de ánimo de la persona. Correcto, sí. Ahora, pero yo no puedo decir si yo, una persona que tiene cáncer, puede curarse por sí sola. No, eso fue un poquito ya muy drástico. Lo que ya se sabe que el estado de ánimo de la persona dice bastante. Influye. Influye. Un gran ejemplo. Yo tenía un paciente mío, y esto es una verdad, que le dieron una prognosis, y yo sé que no la iba a ver ya después de seis meses, un cáncer de pulmón. Y yo le dije a él, mira, te van a dar quimioterapia, te van de todo, le dieron de todo, pero es importante que tú mantengas un aspecto muy positivo. Y resulta que este hombre todavía está vivo después de un año. No sé qué impacto tiene eso, pero yo te digo, si tú te rindes, el cuerpo se puede medir con niveles de cortisol, por hormonas. El estado de ánimo y tu intención tiene un efecto potente a tu salud. No quiere decir curación, pero a tu salud que te puede ganar la guerra. Ok, ahora vamos a hablar ahora de la medicina vibracional. Ok. Voy a citar aquí al doctor Richard Gerber, el padre de la medicina vibracional. El enfoque de vibración, sobre todo el enfoque de la medicina de energía sutil, funciona mediante la inyección de frecuencias selectivas de energía en el cuerpo, que estimulan los propios sistemas de autocuración del cuerpo para hacer el trabajo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se come esto? Bueno, eso fue escrito por un médico número uno, que estudió en una clínica en el norte, un hombre muy respetado que todavía está vivo. Ok. Él tiene una ciencia de médico. La premis de que él dice que nosotros cargamos una vibración, una cierta vibración que tenemos. ¿Positiva y negativa? No sé si, ponle tan sencilla, la frecuencia vibra en diferentes niveles, hertz. Ok. Hay frecuencias que son muy bajas, en el sentido como la microondas, y una muy rápida. No se sabe muy bien cómo esta frecuencia puede influir a otra persona, pero tú has escuchado a gente que hace reiki. Sí. Ha escuchado gente que tiene un efecto de tocar, la tocación de una persona a la otra. La intención de esa persona al sanar. Personas que curan con las manos. Correcto. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con esto. No se mueva que esto está interesantísimo y enseguida regresamos con mucho más. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y estábamos hablando, doctor, esto está interesantísimo y como dice aquí nuestro jefe de piso, es como para hacer cinco programas sobre esto. Gracias. El poder de curar con las manos puede, y hablábamos de lo que había dicho el doctor Gerber. ¿Se puede curar a una persona con las manos? ¿Puedo yo curar a otra persona con las manos? ¿O eso son personas fantasiosas que andan por ahí afuera diciendo que lo pueden hacer y en realidad no pueden? Hay pruebas sobre esto. La prueba existe que ese mismo médico buscó gente que tenía esta capacidad de saneamiento y usando su mano cambió la manera como el agua estaba funcionando, como una rosa cambiaba de crecimiento. Y han hecho, mira, han hecho estudios. En China existe una serie de medicinas donde han habido, yo te puedo enseñar referencias y referencias, en el lugar chino donde usan este sistema de saneamiento que le llaman el Qi, la energía de Qi, que hace un impacto en el cuerpo. Ahora, es dos efectos. Primero, la creencia de la persona que esto va a pasar, ya estás introduciendo 30% del efecto placebo. Y entonces, fuera de eso, de la capacidad de esta persona que puede alterar el sistema vibracional, y eso ya lo han comprobado, el problema es que medir esto es tan difícil y los efectos no son tan rápidos. Pero hay un japonés que hizo un estudio muy interesante. Bueno, si la mente hace un efecto en el ambiente, ¿cómo se puede venir? ¿Cómo se puede medir? Y él hizo algo muy interesante. Él tomó agua y entonces hizo a las personas ponerle música, le puso música y después cristalizó esta agua. Y lo más precioso que pasó es que cuando cristalizaba el agua, depende del estado de ánimo de la música, los cristales se formaban de diferentes maneras. O sea, que sí tenemos la capacidad de sanar a otra gente. ¿Todos nosotros? ¿Cualquiera de nosotros? Nosotros nacemos con autocapacidad de autosanarnos y hay algunas personas que tienen capacidades de sentir enfermedades. Ahora, el problema es medir esto. ¿Cómo se puede medir? Y yo sé que hay varios estudios en el país tratando de estudiar esto, pero recuerda, un fenómeno con esto es tan radical que cambiaría como pensamos de la medicina, las pastillas y de todo. Ahora, ¿y eso lo podemos incorporar a nuestro diario vivir? Sí, claro que sí. Muy sencillo. ¿Eso de poder alejar lo malo y ponernos, como decimos por ahí, mente positiva? Mente positiva es extremamente. Porque se sabe que la mente negativa eleva el sistema de cortisol que nos da estrés, no podemos dormir, que nos da gordura. Pero cuando cambiamos el ritmo de la manera positiva y dejamos de decir, bueno, esto si pasa, va a pasar, y si no pasa, no pasa. Hay gente que tú hablas con ella que nada les molesta y son muy contentas. Yo creo que es un estado realístico de ser, de una mente positiva, porque en realidad son pensamientos que solamente te causan dolores de cabeza, dolores de panza y falta de dormir. Si estos pensamientos no se van a sanar, es muy importante tener una intención positiva. Ahora, vamos a hablar del karma y la reencarnación. ¿Son estos dos factores que deben de tenerse muy en cuenta a la hora de una sanación en una persona? Bueno, todo lo largo de esto de reencarnación, porque está tomando, yo soy científico aquí. Recuerda que nosotros venimos de la DNA. La DNA es el moléculo único que existimos. Hay que verlo de un punto de vista. Tu DNA va miles, si no millones de años. O sea que tu DNA existía en una persona, en otra persona y la DNA también existe en el cerebro y una porción del cerebro. Es decir, que el DNA mío ya hace años alguien lo tomó. Miles, miles y miles de años. Y este DNA se duplica. Esta teoría que le va a presentar a usted no creo que se ha escuchado en otro lugar, porque han tratado de buscar una explicación de reencarnación. Mi percepción de reencarnación es bien sencilla. Que si tú puedes activar tu memoria, la DNA, por cualquier motivo, es posible que tú estás activando la DNA de una vida tuya previa que a ti te pasó. Y por eso se puede confirmar. O sea que DNA se propaga de generación a generación. Por ejemplo, un estado de hipnosis, un estado de sueño, es posible que tu DNA de memoria sea activada de una vida que tú tuviste en otro tiempo. En otro tiempo. Interesantísimo, doctor. Me tengo que ir. Otro día lo invitamos para hablar de reencarnación en otra ocasión. Y vamos a hablar de un libro muy famoso que estoy segura que usted leyó, Many Masters, Many Lives, que lo escribió un psicólogo en Miami. Vamos a hablar de la reencarnación en otro programa. Ese sería un tema interesantísimo. Pero ahora, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer contar con usted aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Era el doctor Leonardo Lado de Delado Healing Institute. Esta entrevista estará disponible en nuestra página web www.accionhispana.com. Además, puede seguirnos en Facebook o Twitter o disfrutar de nuestros videos en YouTube o Vimeo. Ahora los dejo con nuestra frase habitual. Hacer es la mejor forma de decir. Hasta mañana. Hasta mañana.